El fallo de la Suprema Corte de Justicia que ratificó Ratificó el procesamiento de Caloia El ex presidente del Banco República y actual titular de la Corporación para el Desarrollo Por abuso nominado de funciones Esto por el proceso de otorgamiento del aval a la empresa Cosmo en el remate frustrado Estamos hablando del caso Pluna La empresa BQB comenzó a negociar con la española Cosmo Airlines La utilización de los 7 aviones Bombardier que pertenecían a Pluna La participación de BQB en el negocio se hizo evidente Una fotografía mostraba a su director Juan Carlos López Mena El representante de Cosmo Antonio Sánchez Fernando Lorenzo y su asesor Gabriel Papa Nosotros no tenemos interés en presentarnos la subasta No cierra quien puso respaldo para el aval que lo dio el Banco República Sin pasarlo por el directorio ¿Por qué se otorga un aval sin las suficientes garantías? ¿Sin una investigación previa? Esto es algo que como país nos representa una vergüenza realmente Usted acaba de decir algo absolutamente falso A ver, usted sabe que es falso Bueno Y acaba de decir que se otorgó un aval sin garantía Eso no es verdad Son cosas que huelen mal Es un abuso de funciones Este es un aval trucho El presidente del Banco República, Fernando Caloya Hizo duras declaraciones contra quienes lo han cuestionado por su acción En este caso de Pluna Un conjunto de carcamanes Dudó sin ver la póliza De que la misma fuese válida Legisladores de la oposición exigieron La renuncia de Lorenzo, Pintado y Caloya Por las actuaciones en el proceso de remate de las aeronaves De la ex aerolínea Pluna Presentó renuncia el ministro de Economía, Fernando Lorenzo Y después la telenovela de si el presidente del Banco República Si había renunciado Que no había renunciado La verdad son muy optimistas con respecto al resultado Y nada más que eso ¿Usted no fue al frente del banco? No renuncié Por ahora no renunció De hecho luego se fue a ver el partido de trenes Entre Cuevas y del Potro Finalmente el Banco República logró cobrar el aval de Cosmo Pagó al fideicomiso que administra los aviones de Pluna Este es el fin de una operación Que fue considerado como trucha por parte del senador Heber Todo eso resultó falso Caloya dijo que esta situación impactó incluso en su vida personal Sí, que me hicieron una intervención Este, un cirujano dentista me tuvo que intervenir Y que perdía el pelo en un brazo El Banco República le presta dinero a López Mena Para que le pague al Banco República Evidentemente López Mena tenía mucho que ver en esto Realmente es una vergüenza Nos acaban de confirmar fuentes judiciales Que el ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo fue procesado sin prisión Y según me están confirmando en este momento Fernando Caloya también fue procesado sin prisión El presidente de la República confirmó hace instantes La renuncia de Fernando Caloya a la presidencia del Banco República El garrón que se tuvo que comer el ministro Lorenzo Y el presidente del Banco República Fue por no haberle dicho al presidente Mire presidente, si yo hago esto que usted me manda hacer Yo termino preso Ahora usted cree por ventura que el ministro de Economía Le va a decir al presidente del Banco República Haga una bala así Sin que el presidente lo sepa Y sin que le diga hágalo Pero no Pero no, querido, no El tribunal de apelaciones revocó el fallo de la justicia Que procesó sin prisión por abuso de funciones Al expresidente del Banco Central Fernando Caloya Me pareció que Caloya se comió un garrón Y que son de esas cosas dolorosamente irreparables ¿Puede volver a la actividad pública Caloya? Sí, claro que puede volver Pero no sé el ánimo que tendrá Tori confirmó que Caloya dirigirá La Corporación Nacional para el Desarrollo La oposición no votará la veña de Fernando Caloya Para la Corporación Nacional para el Desarrollo La veña de Fernando Caloya para la presidencia de la corporación Fue votada en el Parlamento el pasado 10 de junio En una sesión que fue tensa Nosotros creemos que en esa situación procesal No es conveniente En una situación difícil Él asumió una responsabilidad Que todavía en los papeles no estaban firmados Tiene razón el senador Morelia Lorenzo fue claro cuando dijo Pero más claro fue el presidente que era yo Que dije que me hacía responsable Entonces no se puede agarrar a Caloya como cabeza del turco El Senado concedió finalmente la veña Al poder ejecutivo para designar al economista Fernando Caloya como presidente De la Corporación Nacional para el Desarrollo Fernando Caloya asumió hoy la presidencia De la Corporación Nacional para el Desarrollo Con tres votos a uno La Suprema Corte de Justicia resolvió esta tarde Desestimar el fallo del Tribunal de Apelaciones Que había revocado el procesamiento sin prisión De Fernando Caloya Fernando Caloya formalizó esta tarde La presentación de su renuncia Al cargo de presidente De la Corporación Nacional para el Desarrollo ¿Habló con el presidente? No, no voy a hacer declaraciones ¿Confirmó la renuncia? Sí, claro, presentamos la renuncia ¿Una opinión sobre el fallo de la Suprema Corte? No, no, sin opinión Gracias ¿Cree que ha sido víctima de decisiones políticas? A mí no me señales Que me bajes el dedo Que no me señales Bájame el dedito ese Ahora Ven y criticame Yo soy así Yo soy así Pues porque sí Y así nací Me crié así Me voy a morir así Oh sí Me gusta que por mí discutan Y que se peleen También me gusta que me aplaudan Y que me abucheen Me gusta dar lo que voy Me gusta ir donde voy Me gusta ser como soy Así que Oye Ven y criticame Yo soy así Yo soy así Pues porque sí Y así Yo soy 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 así